Oro Raspadito 94, Cruz Roja Mexicana, la oportunidad que vale oro Por 3 nuevos pesos puedes ganar hasta 5 premios por boleto Hay más de 6 millones de premios fantásticos Y premios en efectivo Videorelojes y Radios Pop Busca el coche, busca el coche Con oro Raspadito 94, tú ganas más y la Cruz Roja nos da más servicios